Como en una noche oscura, así empieza mi aventura De lo que quiero contarte, no, no quiero impresionarte Y no quede en ti ninguna duda Para mí fue una sorpresa saber lo que ahora empieza Y es difícil de creer que a ti le pueda suceder Muchos ritos nuevos por vencer Una nueva puerta que está ahí La vida te muestra Si la cierras o con fuerzas la quieres abrir Tengo en ello mi mejor actitud Quiero ser como una luz Para que otros como yo cuiden aún más de su salud Estoy bien, hago todo por ser feliz Solo tengo que insistir Con pasos seguros a un futuro que Tan solo yo voy a decidir Ahora me encuentro sonriendo No siento arrepentimiento Te lo juro que con Dios y con la vida estoy en paz Te lo puedo ya asegurar Así como la insulina Eres tú mi adrenalina Dulce que seduce y se vuelve Energía al caminar Y que me permite Hoy soñar Una nueva puerta que está ahí La vida te muestra Si la cierras o con fuerza la quieres abrir Tengo en ello mi mejor actitud Quiero ser como una luz Para que otros como yo cuiden aún más de su salud Estoy bien, hago todo por ser feliz Solo tengo que insistir Con pasos seguros a un futuro que Tan solo yo voy a decidir Así es mi actitud Muchas gracias